Se ha perdido la soberanía en territorios muy amplios del país y al mismo tiempo una pérdida insoportable de vidas, de vidas humanas, sobre todo de jóvenes. Esto es una tragedia, una verdadera tragedia. El senador Iván Marulanda tiene una propuesta poco común, legalizar toda la industria y todo el mercado de la coca en Colombia. Cada vez tenemos más hectáreas de hoja de coca y cada vez exportamos más cocaína al mundo. Colombia no puede seguir por este camino porque simple y llanamente esta guerra se perdió. En entrevista con Código Magenta, el legislador del Partido Verde, ex embajador de Colombia ante las Naciones Unidas y excandidato a la vicepresidencia de su país, explica en qué consiste su proyecto de ley y por qué no es tan descabellado como pudiera sonar. El proyecto de ley está determinando que el Estado colombiano compre toda la hoja de coca que producen los campesinos colombianos a precios del mercado. De esa manera le quitamos la materia prima a las organizaciones de narcotraficantes que producen con esa hoja de coca, cocaína. Y es que a pesar de llevar cuatro décadas de guerra contra las drogas, Colombia sigue siendo el líder mundial en producción de cocaína y va en aumento. Cuesta más hoy la guerra contra el narcotráfico y concretamente la erradicación de los cultivos, que no se están erradicando porque todos los días hay más. Cuesta más que lo que costaría comprar la cosecha de hoja de coca. Porque según indica el senador, hoy el gobierno colombiano gasta mil millones de dólares al año en programas de erradicación de cultivos. Mientras que comprar toda la producción de coca, asegura, costaría apenas 680 millones. Pero no va a desaparecer, ni mucho menos la delincuencia. Pero hay que seguirla combatiendo y va a quedar en condiciones de inferioridad con relación a la situación actual. Repito, porque no van a estar tan financiadas. Es mucho más complejo desde el punto de vista administrativo del Estado y mucho más costoso administrar la guerra que administrar este sistema de regulación. ¿Y qué haría el gobierno con tanta coca? De acuerdo con el plan del legislador, fomentar la creación de industrias alimentarias, textiles y farmacéuticas que hasta ahora han sido desaprovechadas. Pero también la idea contempla abastecer al mercado interno de cocaína, una sustancia cuyo consumo personal no está penalizado en Colombia. O sea, es legal. Lo que pasa es que no hay... Esas personas que quieren consumir no encuentran dónde comprarla y dónde abastecer. Por ese lado, lo que haría el programa de este proyecto de ley es quitarle a esos consumidores colombianos a las organizaciones mafiosas, a las organizaciones del narcotráfico. ¿Por qué? Porque les suministraría directamente la cocaína para su consumo individual a través del sistema sanitario, previa a la intervención de los médicos, etc. Para Iván Marulanda, legalizar la cocaína no significa un nuevo riesgo sanitario, pues hoy, bajo el esquema de prohibición, esta sustancia ya prolifera en todos los rincones de la sociedad colombiana. En todas partes, en las calles. Eso es incontrolado. Aquí va a ser un Estado que tiene una cocaína pura para sus consumidores, que pueden consumirla legalmente y que la va a entregar de acuerdo con las condiciones físicas, de acuerdo con la edad, por supuesto, son para mayores de edad, y una cocaína de primera calidad. Digamos que todo este pensamiento lo que hace es disminuir el riesgo social. Y aunque su proyecto de ley puede incomodar a unos o causar temor en otros, el político colombiano afirma que su iniciativa tiene futuro. Como ya se abrió la información, que era algo que nunca había ocurrido, y hay todo un debate y una conversación ilustrada, informada, civilizada, sin miedos, sin insultos, sin descalificaciones, sin condenas, sino abierta a la inteligencia, al conocimiento y a la razón. Y es precisamente eso, abrir el debate y cuestionar las políticas que han marcado a dos generaciones enteras de colombianos, lo que Iván Marulanda considera una victoria. Esto nunca había ocurrido en Colombia, nunca se había podido hablar abiertamente de esto. El tema de la guerra contra el narcotráfico era un dogma. Pues esa mentalidad va a ir cambiando. Que toma tiempo, sí, toma tiempo y hay que tener paciencia. Pero ya empezamos. Gracias. 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 Gracias.